Lección 250 Que no vea ninguna limitación en mí. Permítaseme contemplar el Hijo de Dios hoy y ser un testigo de su gloria. Y que no trate de empañar la santa luz que mora en él y ver su fuerza menoscabada y reducida a la fragilidad. Que no perciba en él las deficiencias con las que atacaría su soberanía. Él es tu Hijo, Padre mío. Y yo quiero contemplar su ternura en lugar de mis ilusiones. Él es lo que yo soy y tal como lo ve a él, me veré a mí mismo. Hoy quiero ver verdaderamente para que en este mismo día pueda por fin identificarme con él. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video